Gracias compañeros, en los estudios televidentes de Hablecomo, la televisión digital, estamos ubicados aquí, siempre en la montaña del Merendón, en esta aldea remota en donde, pues para poder ingresar, nos ha tocado caminar y dejar los vehículos en cierto sector. Aquí es la aldea La Guama, según lo que usted nos ha manifestado, estamos ya obteniendo imágenes de personas capturadas, también de una persona muerta en enfrentamiento. ¿Nos brinda mayores detalles de este campamento que estaba ubicado en este sector? Bueno, tal y como usted lo menciona, precisamente la Policía Nacional, después de haber encontrado una droga en una escuela, precisamente en una bodega, en días recientes, ha continuado con esta operación en el sector, encontrando en las horas de la noche, tarde de ayer, este campamento donde estas personas se dedican a poder dosificar la droga y luego distribuirla a los diferentes parques de Colombia y de San Pedro Sula. De esa manera también se ha decomisado alrededor de cuatro armas de fuego, un R-15, droga, hay cuatro personas detenidas, quienes tienen antecedentes por homicidio, y también hay una quinta persona que ha resultado muerta después de enfrentarse con miembros de la Policía Nacional, y de esa manera hasta el momento estamos a espera, ¿verdad?, de Medicina Forense, este es un lugar bastante remoto, como usted lo menciona, estamos casi cerca de Cofradía, yéndonos por la montaña, y de esa manera se van a continuar, ¿verdad?, a las investigaciones en vista que estas personas también ya habían desalojado al menos unas cuatro familias de unas casas que están en la cercanía de este campamento. Precisamente fue en esas viviendas en donde comenzó este operativo que mostrábamos cómo ellos ya se habían adueñado de ella. Allí inicia esta investigación, recordemos que el trabajo también se viene haciendo en vista de que en el centro de San Pedro Sula y en barrios y colonias de las ciudades se han ejecutado diferentes delitos, ¿verdad?, como homicidios, y de esa manera estas personas después de cometer los delitos usan la montaña para poderse refugiar. ¿Hace cuánto tiempo que ellos mantenían este campamento y también hay algún tipo de droga decomisada? Bueno, nosotros asumimos, y según la investigación que se va realizando, que estos individuos ya tenían varios meses de estar instalados en este lugar, ya este es uno de los tantos centros, ¿verdad?, de dosificación que se han encontrado en la ciudad de San Pedro Sula, en las partes montañosas, como una parte de poder, estos individuos de poder ir avanzando, ¿verdad?, en sus fechorías, van utilizando estas partes rurales, y de esa manera la Policía Nacional está trabajando fuertemente encontrando este lugar en esta parte montaña. En este momento hablamos de personas capturadas, cuatro, una persona que ha muerto en enfrentamiento, pero nos imaginamos que a la hora que se dio el hallazgo y en el intercambio de disparos huyeron algunas otras personas. Según la investigación, había alrededor de unas 15 personas que se encontraban en este lugar, ¿verdad? Este es un informe especial. Cuatro personas todavía, como le menciono, la operación está todavía avanzando, y esperamos que durante la tarde, noche, ya se haya concluido con esta operación. Bueno, muchas gracias. Su comisionado Marlo Miranda brindando los detalles sobre esta fuerte operación que ha montado la Policía Nacional, y recordamos como antecedente una droga que fue localizada en una escuela que está en la parte baja, siempre de este mismo sector, y ese fue pues el primer indicio para que esta operación continuara lo que es montaña arriba. Ya lo ha manifestado él, estamos aquí muy cerca de lo que es el sector de cofradía, pero yendo por la parte de arriba. Ahí estamos mostrando estas imágenes impactantes de estas personas detenidas, armas, y lamentablemente pues uno de los integrantes de esta estructura criminal que ha perdido la vida. Con las imágenes del Toro Mengíbar, vamos a regresar nuevamente con ustedes hasta los estudios.